Presentado por GTRK y GTRK Creator Team Buenos días amigos míos, bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Awakening Les habla Zupan Akax desde el servidor global porque vamos a renacer a Thanatos Con la actualización de hoy ya podemos utilizar nuestros melocotones, las piedras de omnisciencia en este evento de la renacida Está ocurriendo la misma situación que en la China muchachos Es algo que yo no sé si catalogar como bug o intencional Pero bueno, los chinos se quejaron y Tencent les está mandando alguna compensación Esperemos que pase lo mismo en global o si la gente definitivamente no le importa lo que está sucediendo Bueno, no nos mandarán absolutamente nada Básicamente lo que ocurre es lo siguiente Cuando tú vas a utilizar una tanda entera de melocotones que van entre 15 o 20 de estos No puedes sacar una pieza de Thanatos, sino que te salen piezas de Odiseo Solo cuando completas la barra, cuando llegas a los 100 puntos Es que vas a obtener la pieza asegurada que tú elegiste, ¿verdad? Aparentemente las alas, que es la pieza más costosa, sí que puede salir antes de llegar al 100 de los puntos Entonces, bueno, yo empecé con el peto Vamos a ver cuántos melocotones me va a costar todo esto Y vamos a ver si salen o no piezas de Thanatos antes de llegar a los 100 puntos O si salen de Odiseo Ahí vamos, va saliendo lo normalito Alguna piecita A, alguna piecita B Las piedritas normales, algunos fragmentos Ok, ahí está una pieza de Odiseo Ya les voy a decir qué hacer con esas piezas Si te llega a salir algo Seguimos aquí dándole, dándole Llevamos 50 puntos acá Llevamos a la mitad de esa barra También nos sale polvo de oricalco divino Especial Llevamos 70 80 aquí 85 95 Con ese ultracrítico Y ya con esta vamos a asegurar la primera pieza Ok, el peto listo, ahí está Perfecto Hasta ahora, todo bien O sea Lo que yo decía Yo no sé si esa pieza de Odiseo es un bug O sea, si debería haber salido una de Thanatos Si está configurado el evento para que salga una de Thanatos Y entonces un bug y sale la de Odiseo O si realmente ellos pensen Este, no agregó la posibilidad de obtener piezas adicionales en estas tandas Las piezas de Thanatos Cosa que no me extrañaría Porque es una renacida supremamente deseada Entonces, bueno Ellos se aseguran con eso Que la gente no pueda sacar piezas repetidas Y por ende se tengan que gastar todos los recursos posibles ¿Verdad? Sin embargo, por ahí ya vi un print screen del Panacardi Bueno, que le pasaron a él En donde efectivamente las alas supuestamente sí te pueden salir en alguna de estas tandas Pero tengo entendido que el rate para que te salga una pieza de Thanatos repetida La ala Es mucho más bajo que el de las de Odiseo Bueno, la hombrera listo Perfecto, completamos la barra Y salió Ahora vamos con los brazos A ver qué obtenemos por aquí Ahí sale el cántaro de acuario Si de pronto tú tenías una cantidad interesante de melocotones guardados Y además te faltaban otras piezas de otras renacidas Bueno, aquí es un buen evento para que te Si tienes suerte te salga alguna de esas que te faltaban No me lo mencioné Pero empezamos Mira, ahí salió otra pieza de Odiseo El brazo Empezamos con 69 melocotones Ok, 67 Que yo tenía guardado Y dos que te da el evento totalmente gratis Esas dos van a ser diarias Ahí sale de nuevo el brazo de Odiseo Entonces Si ustedes hacen esto durante los 5 días que dura el evento Se van a ahorrar también piedritas Mientras nos sale un casco de Odiseo 85 Lleva esta barra 95 ahora Y ya vamos a llegar a la 100 Perfecto Ahí están los brazos Vamos entonces con el casco Empezamos la barrita de nuevo He visto gente que la ha completado O sea, me han reportado Que la han completado con 70 piedras Más algo de cupones, obviamente El mínimo creo que con mucha suerte Que podías tener Era 90 piedritas Ok, así que Y el máximo con la peor de las suertes Sería 120 piedras Bueno, aquí vamos Ya vamos a completar esta parte de la barra Perfecto Un ultracrítico aquí Y un último golpecito acá Y ahí tenemos ya el casco Ok, faltan dos piezas Son seis en total Para estas cuatro piezas Me gasté 60 melocotones Entonces fueron 15 en promedio Por cada pieza Lo cual está dentro de lo mejor de lo mejor Así que no me quejo para nada Vamos entonces a buscar las otras que me faltan Para seguir lanzando Aquí ya las tenemos Vamos a tratar de conseguir las dos piezas Con 30 melocotones o menos Empezamos con la falda Porque repito Supuestamente las alas pudieran salir En cualquiera de las tandas que ya hice Cosa que no pasó Así que vamos a ver si tengo la suerte De que pase en esta tanda Ahí viene subiendo la barrita Vamos a ver, vamos a ver Por ahora no tenemos alitas por allí Parece que no vamos a tener la suerte Bueno, si de pronto tú necesitabas Completar la renacidad de Odiseo Y estás también haciendo la renacidad de Tánatos Bueno, lo positivo es que tienes la oportunidad aquí De completar las dos en un mismo evento Eso no está nada mal, la verdad Por eso no me siento tan contrariado con lo que sucede Pienso que se le puede sacar provecho a esta situación Mira, ahí sale el casco de nuevo de Odiseo Y bueno, ahí está La falda No nos salió las alas Así que bueno, si no me sale ahora más barata Que las 15 piezas Bueno, cuando completemos esta barra Lo obtendremos Ok, pero como les decía Al principio del video Tencent Mira, el casco de nuevo de Odiseo Tencent consideró Que esto no estaba funcionando como debía O los chinos se quejaron mucho No sé Los chinos se quejaron Eso sí me consta Pero no sé si Tencent Les concedió ahí Yo aquí voy a revisar Porque en algún momento Pensé que como que me había salido una pieza Y no la vi bien Pero no Todavía no nos han salido las alas Entonces bueno Ellos están avisando Cuál es la compensación En ese servidor Repito En ese servidor No sabemos exactamente Qué va a pasar En el servidor global todavía Pero no me extrañaría Que se replicaran Las Las compensaciones ¿No? Ya les voy a decir Cuáles son esas posibles compensaciones Atención entonces Si ustedes no Van a utilizar las piezas de odiseo Ya sea que no les falte renacerlo o no Es bueno entonces que sepan Qué hacen Si no las borran Que es importante que no lo hagan En dado caso que Caigan en esa situación Bueno ahí está Se completaron las alas Lista todas las piezas Vamos entonces a activarlas Ahí están las repetidas de odiseo Tres cascos Dos brazos Y unas piernas Bien Activamos el casco Que me sale un poquito más barato De las dos mil y tantas diamantes Que te va a pedir Reparar cada una Tengan eso en cuenta Dos mil ciento sesenta Si guardaron Sus diamantes Bueno Lo van a poder activar De una vez también Activamos entonces Las hombreras ahora Cinco por ciento de resistencia Al daño cósmico Ponemos los brazos Dos mil ciento sesenta Diamantillos Esto te va a dar mil puntos de HP Lo cual viene súper bien Las alas te van a dar Doscientos puntos de ataque físico Perfecto Las otras dos piezas Que no mencioné Daban creo que resistencias Al daño también Esta es la más costosa La que te va a pedir Los veinte Fragmentos Y finalmente El pecho Te va a dar Creo que cincuenta puntos De velocidad Si más no me equivoco Ahí me faltó Oricalco Piedras de oricalco Raro No sé Como que Nunca me había percatado Como se llamaba esa piedra El cristal Este de oricalco Bueno Aquí la reparamos Listo Y ahí está Colocadas todas las piezas Vámonos entonces Aquí al pabellón De renacidas Vamos a reclamar Nuestra piedrilla Perfecto Vamos a Activarla 15% De ataque físico Porcentual Bueno 15% de ataque físico Para todos Y 500 puntos de vida Para todos Lo cual viene muy bien Excelente Venimos aquí Al inventario de caballeros Buscamos al roto Y vamos a activar Entonces su renacida 20 fragmentillos más Y listo Bueno En total Cuanto me salió 98 melocotones De los cuales 69 Bueno 67 yo los tenía Dos fueron gratis Y 5000 cupones Me gasté Para comprar Las demás Piedrillas Ok En cuanto a las piezas De odiseo Repito Si tú las quieres usar Porque te hace falta Y tal Y que se yo Dale para adelante Pero si no las usa En la china Y en la china Lo que está sucediendo Es lo siguiente Que una vez Terminado el evento De la renacida De Thanatos Se van a Quitar todas Estas piezas De los inventarios Y se van a dar Los siguientes Intercambios O recompensas Según lo que tú Quieras elegir Puedes elegir 1000 cupones Por cada pieza Retirada Entiendo yo 400 puntos O 400 polvos De oricalco divino Especial Por cada pieza O te van a dejar Elegir una pieza De Thanatos Renacido No sé si es realmente A selección O es random Pero es lo que Entiendo que puede Llegar a suceder Pero muchachos Esto es en la china Hay que esperar A ver qué puede pasar En global Ok Así que si ustedes Ya tienen Renacido Odiseo No toquen estas piezas Déjenlas ahí Esperen a ver Qué sucede Y vemos que resuelve GTA Arcade Ok No pierdan No pierdan La paciencia No se pongan locos Con estas piezas Bueno muchachos Les deseo muchísima suerte A todos Que van por Sutanatos Renacidos Recuerden que si este video Les ha gustado Me pueden regalar un like Lo pueden compartir Con sus grupos y legiones No se olviden suscribir Los veo en un próximo video